Los integrantes de esta comisión expusieron la importancia de que las autoridades de seguridad pública del Estado mexicano sean respetuosas de los derechos humanos. En tanto, senadores de oposición presentaron voto particular y explicaron los motivos. En ese dictamen, Morena y Aliados insisten en meter la idea de que se apruebe una reforma para darle el mando operativo y administrativo a la Sedena. Y eso es lo que más conflicto causó, porque no estamos de acuerdo nosotros. Nosotros seguimos viendo que esa comisión, en el fondo, lo que está planteando es darle la vuelta a la resolución de la Corte en el sentido de dónde tiene que estar adscrita la Guardia Nacional. Hay intentos de varios tipos por tratar de contravenir la decisión de la Corte y volver al intento de adscribir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa. No vamos a acompañar el que corresponde a que se presente una reforma, ni tampoco podemos acompañar el que avala permanentemente todas las acciones en materia de seguridad por parte de las Fuerzas Armadas. El dictamen será enviado a las cámaras del Congreso para dar cumplimiento con ello, al objetivo principal de evaluar el uso de la facultad conferida al titular del Poder Ejecutivo Federal sobre el uso de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública. ¡Gracias! ¡Gracias!